La gente se contó la confianza y estamos con hace un video. Y como decíamos al principio, por ahí que su grupo amigo, el grupo de Cicatabro, ampliamente conocido a ustedes, les desea un 2017 mucho mejor que este que se está terminando, ¿eh? Yo pienso que si va a ser mejor, la gasolina está bajando, ¿va a ser mejor? ¿Según crees que mejor, eh? Ok, decíamos que para un niñito que ya tiene práctica por ahí insistiendo, le vamos a tear la burra, ¿eh? No sabemos qué lugar, pero le vamos a tear la burra, ¿eh? No sabemos qué lugar, que sí, porque ya dijimos que si no la sabíamos limitar, que hay que inventarnos, así está. Ok, no me parece, ¿verdad? Para ya vengo de combinar, para todos los chamelecados, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Por acá, nos estamos felicitando ahorita por ahí, por otra vez nos convencimos champaganes, que el Correio del Año Nuevo aquí desde tenemos el Año Nuevo con el Correio del Año Nuevo por listo en un momento de tres primeras horas por allí tenemos el Año Nuevo y aquí está los del Grupo Amigo Grupo, y se gasta a uno, ¡claro que sí! Gracias. 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 Gracias.